Siempre de chiquito me voté por lo mío Siempre acompañé por todos los ranchos míos Aunque en este moco los bolsillos vacíos Yo siempre le decía Vamos a hacernos millonarios Porque la rama la movemos Matándola como un sicario La liga siempre la rompemos Porque somos unos visionarios Buscamos lo que no tenemos Hacemos todo lo necesario Si se amotinan le metemos Metemos de abajo el trapano se empieza a ir a la vela pa' arriba Jugando en la casa después de mi casa yo ahora jugando en la liga Me di cuenta que todo pasa y que nunca hay que hacerle caso a lo que diga Amba los tiramiana que crema que me le muestro capito Dice que que flap-flap Acá levantamos cumbia punquería en la chapa Con los jamaquitos están mojando un poco de plata A los envidiosos que desean nos lo lograran Dando el resultado se los he hecho en la cara Y pa' todo el que pienso que chora estoy que sigue Crecí económicamente no cambien nada de lo mío Yo sigo en la calle presento yo sigo en el canterío Y pa' todo eso soy gente le vamos a hacer mis visionarios Porque la rama la movemos Matándola como un sicario La liga siempre la rompemos Porque somos unos visionarios Buscamos lo que no tenemos Hacemos todo lo necesario Si seamos tina le metemos Y ahora vivo de party Haciendo ruido bien viola como un Ferrari Adrenalina en la moto tocando party La gente no pide voto en regala mavi Porque estamos party Estoy puesto pa'l juego Estoy puesto pa'l trabajo Tengo desde el barrio y le meto pa' trabajo Con los jamaquitos que vacilamos Y tenemos no sé qué Vamos a hacernos millonarios D.J.K.B.Liveros